Yeah, what, check it out yo, uno Escribo como la primera vez, los que están al lado mío saben como es Saben que no compro nada por la imagen, yo no como vidrio, no tengo más el viaje Crucé la ruta sin pagar peaje, todo lo que te la sube puede hacer que bajes Todo está hecho para que me raje, rezándole a la muerte pa' que no me falle Pura chef me enseñó que la vida es un flash, que así como comenzó puede terminar Yo hice todo lo que pude para no pensar, pero el ayer y el pasado no puedo olvidar Así que no quiero que me expliques lo que ya sabemos, y antes de que me critiques Primero entendelo, que a pesar de todo lo vivido igual tenemos Un poquito más de rock para darle al juego Cuando los ojos hablan no te digo nada Todo lo que pase para bien o mal Y dame tiempo para mí nomás, que tengo fuerza pa' darle un poquito más Pa' darle un poquito más Tengo fuerza pa' darle un poquito más Pa' darle un poquito más Tengo fuerza pa' darle un poquito más Vecino de las nubes de los peces de fuego Tráeme un panorama que yo te lo renuevo El viaje es un percance cuando se pone serio Lo hacemos desde casa si no llego a la aire Me muevo con este oficio honesto No hay oficinas que te enseñen de esto Restando la importancia a lo que diga el resto Si para el concierto tenemos el tanque lleno Manso como mantis Cruzo las fronteras más que gratis En este futuro más que frágil Nosotros le aportamos a tu playlist Manso como mantis Cruzo las fronteras más que gratis En este futuro más que frágil Nosotros le aportamos a tu playlist Cuando los ojos hablan no te digo nada Todo lo que pase para bien o mal Y dame tiempo para mí no más Que tengo fuerza pa' darle un poquito más Pa' darle un poquito más Tengo fuerza pa' darle un poquito más Pa' darle un poquito más Tengo fuerza pa' darle un poquito más Pa' darle un poquito más Nosotros le aportamos a tu playlist